El Diablito de la Cuadra El Diablito de la Cuadra Pacheco 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 El Diablito y el Domingo de Ramos se unieron Ahí está la carrera señores Ahí está la super carrera El Titiquito Sonora, el 2008 corría El ave y la circunstancia, su poderío medían 50.000 de los verdes Sus cuatro patas valían Con diez carreras ganadas, la yegua era favorita En sus últimas careadas, desde el rinco se los quita No ha perdido ni el volado Dice su récord de invicta En doscientos y en trescientas, fue la tierra que amarraron El Cuatito y Jeremías, su saca también jugaron En la yegua iba el arepo ¡Venidia la ve mojar! 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 La yegua se va a venir, como flecha desde abajo Si quieren ir veinte más Si los van yo no me rajo El pájaro y el betini, del caballo menos mero Dice que traes mucha yegua, nosotros...